¿Hoy? Hoy es jueves y como algunos jueves, nuevo vídeo. Y el vídeo de hoy es muy especial porque es un vídeo donde voy a leer todas aquellas cartas, bueno, todas no, algunas, que me habéis enviado. Paquetes, regalos, etc. Como ya sabéis, tengo un apartado de correos que pongo siempre abajo en la descripción de mis vídeos, donde me podéis mandar cualquier cosa. Para nada pido regalos ni nada de eso, simplemente con cartitas que me mandéis o cualquier cosa que os apetezca mandarme, yo encantado. Y cada cierto tiempo haré un especial de vídeos de estos. Así que empezamos cuanto antes. Vamos a empezar con esta que es de color azul. Y es de Raquel Castro. ¡Ay! Si yo sé quién es. Hola, Albert, ¿cómo estás? Uy, qué letra más bonita tiene. Llevo desde 2010 sabiendo de ti. Desde aquella tercera edición de Fama Bailar. Tú eras uno de mis bailarines favoritos, por no decir el que más. Hoy en día puedo saber y hablar contigo, verte en vídeos, en vídeos, en vídeos, etc. Cuando en los Neofan Awards, cuando te vi, esa felicidad e ilusión de un niño con juguetes nuevos salía de Navidad, fue lo que sentí yo. Quiero darte las gracias por cada sonrisa que has aportado en mí. Sea con un vídeo o viéndote bailar, o con algo tan insignificante como un retweet favorito, mención, o un me gusta en Twitter e Instagram. Has conseguido que un día negro se vuelva un poco más claro. Y gracias por aparecer en mi vida. Muchísimas gracias, Raquel, de verdad, eh. Me ha gustado muchísimo. ¡Primera carta en leer! Vamos a esta carta que es bastante gordita. Hola, somos unas fans tuyas. Vemos todos tus vídeos y sobre todo los vídeos de baile. Un beso muy grande de Isabel y Alicia. Carta de Isabel. Ya tienes 32.289 suscriptores. Imaginaos hace tiempo. Ya tengo 20.000 más. Qué fuerte, qué fuerte. Llevo un tiempo viendo tus vídeos en serio. Me fascina. Me gustan los vídeos de Japón Shop con Laura. Son una pasada. Amo a Laura. Y tengo que decir que bailas fenomenal. Puede que no te lo creas, pero eres uno de mis ídolos. Y aunque te pienses que bromeo, no es así. No, no, no lo pienso, no lo pienso. Ahora sería un sueño para mí conocer a mi ídolo. No tengo palabras para expresar la emoción, entusiasmo y fanatismo hacia ti. Mirad, por favor, madre mía. Está todo escrito con 50.000 colorines, con mayúsculas, con dibujos, con un montón de cosas. Unos labios. Una firmita. Ahora viene la carta de Alicia. Soy Alicia y veo tus vídeos. Me encantan. Me gustaría apuntarme contigo a bailar porque bailas genial. Uno de mis cantantes favoritos es Abraham Atrio. Y uno de mis sueños sería conocerte a ti y Abraham. Me gustaría que le dijeras que te he hablado de él, por favor. Díselo y que me encantaría conoceros. Ahora, en serio, este color naranja os prometo que es como radioactivo y no puedo ni leerlo bien. Pero sí, Alicia, si veo a Abraham le diré que muchos besos de tu parte y que me has escrito. Espero que leas mi carta. Te mando un millón de besos y que sepas que estoy suscrita a tu canal desde hace mucho. Te quiero. Deseo que mi sueño sea la realidad algún día y que me nombres en uno de tus vídeos diciendo que te he escrito esto. Oh, pues sí, Alicia, ya te he nombrado. Muchísimas gracias, de verdad. Y voy a abrir esto ya porque de verdad me está picando la curiosidad porque es súper gordito. No sé qué puede ser. La, 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 la. Esto parece una camiseta. Qué fuerte. ¿Qué es? Oh. My. God. Mirad un montón de cosas. Una camiseta. Oh. Qué guay, me encanta. Qué guay. Oh. Muchas gracias. A ver, que no he visto el nombre. Emocionado con el paquete tan grande. Oh. Edi. Que no se va a quedar tuya. Qué guay. Esta seguidora mía la conozco ya porque vino desde Valencia aquí a Madrid a verme bailar a finales de junio en una actuación que tuve. Y me hizo unas chapas, que por cierto, mirad qué chapas más guays. Nada que eso, que me ha encantado, Edi. Voy a abrir esto. Edi, me voy a enfadar porque no quiero que me hagas más regalos. Vale. Esto, sí. Mi chocolate favorito que es el Kinder. Vamos a proseguir. Una carta súper guay. Uy, feliz cumpleaños. Esto hace ya como tres meses. Pero bueno, yo es que voy con retraso. Dentro está la carta. Guau. Mirad qué guay. Un dibujito de mi cara. Guau. Mirad por atrás. Mola muchísimo. Qué guay. Este año conocí a tantas personas maravillosas y entre esas personas estás tú. Eres gran persona, gran bailarín y único. Y con cada vídeo que haces te ganas más el cariño de la gente. Con esa mirada me transmites confianza y con eso ya me basta para quererte. Pues hoy es un día muy especial, 31 de mayo, porque cumples años. Muchísimas felicidades. Que sigas cumpliendo muchos más. Que disfrutes tu día y que seas muy, pero muy feliz. Quiero darte las gracias por todo. Por los vídeos, por las risas, por cada retweet y por cada favorito. Que siempre estás pendiente de las personas que te escriben. Que eso pocos lo hacen. Que sigas así. No cambies. Siempre estaré aquí para lo que necesites. Tenlo en cuenta. Espero que una vez vengas a bailar con tu equipo IDK en Valencia. Que sois los mejores. Te quiero mucho. Eres lo más. Feliz cumple, Albert. Eres genial. Con cariño, Elid. Qué guay. Me ha gustado muchísimo mirar con unos ojos que se mueven. Ahora hay un dibujo. Qué guay. Y con un dibujito mío. Esto, como veis aquí, ya está abierto. Y es que resulta que era un paquete muy grande y que pesaba mucho. Y dije, voy a abrirlo porque, claro, me picaba la curiosidad. Es de Alba Jaén. Una seguidora mía, desde fama, pero muy seguidora mía. Y la pobre tenía este regalo para mí desde entonces. O sea, hacía como cinco años y lo tenía guardado en su casa. Y justo cuando me abrí el apartado de correos aprovechó para mandármelo. Muchas gracias. Y Atras está dedicado para mí. Muchos besos. Muchos alba y muchísimas gracias. Y esta carta es de Abinoam. Nunca he escuchado este nombre. Igual no lo he leído bien. Ah, era para mi cumpleaños también. Mira qué dibujito más guay. Antes que nada, feliz cumpleaños. Pásatelo muy bien en tu día y sigue sonriendo como siempre lo haces. Quiero decirte que me encantan tus vídeos y no sé cómo, pero siempre acabas sacándome una sonrisa. Muchísimas, muchísimas gracias. Hola, me llamo Noemi, tengo 12 años y eres mi youtuber y bailarín favorito. Cuando te vi bailar en los premios Neox Fan Awards, mis bellos se pusieron de punta. Yo también bailo en una academia que se llama Deep Low. ¡Guau! Pues yo la conozco. Tus vídeos son espectaculares. Cuando algunos días estoy de bajón, veo tus vídeos y mi cara se llena de alegría al verte. He visto vídeos de muchos youtubers, pero nadie me hace reír como tú. Mi mayor sueño ahora es poder conocerte, abrazarte y por supuesto, hacerme una foto contigo. Tienes muchísimo talento, sigue así, porque eres muy grande. Gracias por nombrarnos y retuitearnos. Mil gracias de verdad. Por lo menos sabemos que alguien nos lee y nos acompaña. Te quiero muchísimo. Muchísimos besos Noemi y a ver si algún día puedo ir a Málaga, a Duflow. Y si no, pues aquí en Madrid sabes que puedes pasarte por la escuela donde doy clase cuando quieras. Espero verte algún día. ¡Guau! Con el diamante de los Sims y dentro, atención, always. Mira qué chulo. Cómo se le ocurra a la gente. Qué fuerte, estoy flipando muchísimo. Mirad, te para IDK. Y dentro está mi cara. Hay muchos sobres dentro. Hola, me llamo Sabrina, tengo 15 años y soy de Carcaisen. Yeah. A mí y a Carla nos encantan tus vídeos. Espero que te gusten todas las cosillas chachis que te hemos hecho. Avísanos cuando te llegue nuestra caja por Twitter. Pues venga, lo voy a hacer. Y voy a hacerles una foto del paquete. Estamos en directo. Acabo de leer vuestra carta. Y un corazón. A ver. Sigo con la siguiente carta del mismo paquete. Que es de Carla. Hoy es miércoles y como ningún miércoles, nuestra carta. Vas a descubrir el canal no famo llamada D'Artang que no vas poder evitar comenzar a verle todos estos vídeos. A mí me encantaría que feries alguna quedada en Alcira y si no en Valencia. Es verdad que muchísima gente está pidiéndome una quedada en Valencia. Así que imagino que la próxima vez que vaya, haré alguna. Yo os avisaré en algún vídeo, por Twitter, por donde sea, ¿vale? Muchísimas gracias, Carla. Guau, qué fuerte, qué guay. Otro para Dalí. Es un imán para la nevera y una foto de ellas. Y una pincita aquí abajo. Qué guay. Muchísimas gracias, Sabrina y Carla. Y vamos ya a la última carta de todas, que es de Natalia Contins. Una carta, un dibujo para mí y dos dibujos para Laura. Y dentro hay pulsera para todo IDK. Y estas son para mí. ¡Laura! Me da la noche sin despierta, da igual. Te voy a reírme y he corrido todo así. Guau. ¿Qué te parece? Como... ¡Ah! ¡Qué guay! Había acertado, que a Albert le gusta la canceta que le queda. ¡Eso! Es súper ancha eso. Oye, me acabo de despertar de los... ¡Laura, para ti! ¡Oh! Qué bonito. Natalia, muchísimas gracias. Y esta pulserita para ti. ¡Oh! Rosa, me gusta mucho el rosa. Me evita hacer esta pinta de rosa. ¿Y esta carta es para ti? ¡Oh! Hay una carta para ti. Yo no puedo abrirlo. Me encantaría que le creases un canal de YouTube. Que te creases un canal de YouTube. O hicieras directos por upclows o algo así. Porque me parece una chica adorable, simpática y muy expresiva que bailas de maravilla. ¡Wow! Y que espero que te gusten la pulserita y el dibujo. Sé que las pulseras no se llevan y que el dibujo es fatal. Lo siento. Que no, que está muy bien. Un subus es para ti. Oye, guapo. ¡Ah! Es verdad que hay subus. ¡Muchísimas gracias! Me encantan los subus. Hacía un montón de cronodos. Soy fan tuya desde el primer vídeo que subiste. Me pareciste divertido, simpático, alegre, amable y muy perfeccionista. Te vi cuando saliste en fama pero apenas me acordaba. Cuando te vi me hizo muchísima ilusión. Eras uno de mis favoritos. Porque tienes un estilo impresionante y bailas de maravilla. Estoy ahorrando para poder comprar algún detallito más. No hace falta, Natalia. Yo con una carta y un dibujito tuyo ya estoy feliz. Sé que no es mucho pero ya te digo en cuanto puedas mandaré más cosillas a todo y de acá. Dales un beso de mi parte y para ti un montón más. Te quiero, Albert. Gracias por hacerme sonreír en mis días tristes. Si algún... Dame alguna señal para que sepa que lo has recibido. Por fin. Pues claro que sí. Otra que por Twitter voy a nombrarte. Voy a hacer una fotito. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. De verdad muchísimas gracias a todas aquellas personas que me habéis mandado cosas. De verdad que es muy, muy, muy bonito. No me esperaba tantas cosas. Y que... Nada, eso. Ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo veréis mi apartado de correos. Y para cualquier cosa haré más especiales de estos. Un beso muy, muy, muy grande a todos. Os quiero. Uy. Uy. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Ja, ja, ja. Mua.